Como lo dice Marcelo González, hierve la lona negra en este momento. Arrancó la primera ronda. Pelea pactada a cuatro, peso ligero. No hubo lugar ni para dar el resultado de la trivia. Ya lo vamos a dar, Marcelo. Miguel Cotto, Miguel Cotto. Ahí está. Ahí está, Miguel Cotto. Cuello de pantalón camuflado. A la guerra fue. Zurdo contra derecho, ojo a las cabezas. Por Otto Pérez. Y los pisotones, por supuesto. Y de blanco y azul. Exactamente. Despejada las guardias. 61-235 el límite de la división. Avanzando Pérez. El de Pontevedra. Atento. El de Tucumán que reside en Santa Cruz, Tommy. Así es. El boxeador de 31 años. Si bien de a poco llegó a contra las cuerdas. Mayor alcance también, por supuesto, para Mariano Pérez de 22 años. Que lo vimos. El boxeo de primera promocional. Derrotando a Bruno Cricolo, campeón de la Liga Metropolitana. Sí. Conocido, Mariano. Lo hemos visto en varias oportunidades a lo largo del ciclo de boxeo de primera promocional. Por la pantalla de Taisa Sports. Hoy de Taisa Sports Play. Izquierda de Cuello. Por fuera. Repiqueteo que no llega por parte de Mariano Pérez. Tiene otro ritmo de la pelea anterior. Es otra cosa esto. Adelante, Bren. Adolfo Cuello, el debutante que comenzó a ser boxeo. Oh, tremenda derecha. Llegó la derecha de Pérez. Y terremoto Lona rápidamente la cuenta para Cuello. No hay que pestañear en el boxeo profesional. Porque suceden estas cosas. Dávila que le va a dar el pase. Y va con todo Cuello a buscarlo. 54-53. Me van a dejar sin vos, Fercho. Me van a dejar sin vos. Sí, ya sufrió la garganta de Marcelo. Ahora me toca a mí. La derecha de Cuello. Buen upper derecho de Cuello. Atención que sintió nuevamente la zurda. Castilato sobre las cuerdas que dan a Rivadavia. Se hace difícil narrar la pelea. Con tanto grito. En pleno hervor el público en la Federación Argentina de Boxeo. Buena derecha. Responde contra las cuerdas Cuello. Cuello lo da vuelta. Atención. Qué peleas hoy, eh. Una mejor que la otra. Esta tiene otro ritmo. Pero tiene contundencia. Llegó la mano derecha nuevamente de Pérez. Se va a ir la vuelta buscando Pérez. Campana. No sirvió la estrategia. Entonces arrancamos el segundo round de esta pelea pactada. Cuatro. Peso ligero. Mariano Pérez de blanco y azul. Adolfo Cuello de pantalón guerrillero. De más está decir que las alarmas están recontra prendidas. Y cuidado que están cerquita al puesto de transmisión. La espalda que veo es la de Cuello que tocó la lona en el primer round. Lo va a buscar Pérez. Trabaja muy bien sobre el rincón azul. El amarre de Cuello. Sin embargo conectó linda mano boleada derecha. Cuello apodado el anacrán. ¿Podrá o no? Meter el veneno. Buena respuesta de contra por parte de Mariano. La música de la chacarera está a una sola derecha de sonar, Gershaw. Y la melodía de aplausos en la Federación Argentina de Vox. Infló el pecho y el ataque cuello para sacarse de encima a Pérez que trabajaba con mucha continuidad sobre las cuerdas. Dejaron la vara muy alta, perdón, la pelea anterior. Llegó arriba Mariano. Otra vez a la derecha de Pérez al rostro de Cuello. Cuando llega a la diestra se le mueven las piernas a Cuello. Pega con izquierda, pega con derecha y lastima de igual manera Mariano Pérez a un Adolfo Cuello que ya visitó la lona en el primer round. Derecha a la zona del vaso explotaba el guante azul. Impactaba sobre la humanidad de Cuello. Un minuto y se va a la vuelta, número dos. Vení, le dice Cuello. Ahora es la doce de combate. ¿Querés intercambiar? Vamos a intercambiar. Se animó Cuello, Percho. Se pone de pie al rincón azul gritándole a Mariano Pérez. El público que llena al templo para esta misa boxística, número seis. Un lindo clima en la Federación Argentina de Box hoy. Fue un pinche esa izquierda al hígado. Ay, ay, duele en esa mano, Fercho. Pérez clavó la estaca. ¿Se armará o no la pelea de Tom Aydaca? Lo va a buscar Cuello. Otra vez el upper de Pérez. Entró muy bien, terminó con derecha cruzada. No me duele, dice Cuello. Le va a crecer la nariz al Cuello. Sin embargo, metió bien los boleados el upper. Para cerrar el timekeeper y los diez finales. Buen gancho al cuerpo de Cuello. Responde Pérez a la cabeza. Lo dio vuelta a Campana. En semifinales del regional, frente a su compañero, Nicolás Vildosa, que lo tuvimos hace instantes nomás en la primera pelea profesional de la fecha. Comandado por Sebastián Bordenave. Mariano Pérez, el de blanco y azul. Le recordamos que hubo caída en el primer round. Tocó la lona a Cuello. En esta pelea pactada, peso ligero. Muy bien desde lo físico Mariano Pérez. Sacando ventaja también con la altura. Sí, y logró recuperarse Cuello. Pero atención cuando llegan las manos de poder por parte de Pérez. Que las piernas parecen de marioneta en alguna oportunidad. Con algún cruzado derecho, por ejemplo. Por momentos me hacen acordar a cuando estaba en la primaria, que en los actos escolares me hacían bailar las danzas argentinas. ¿Usted las bailaba también, Fercho? Sí, ahí tocó abajo Pérez. Atención que se enojó Cuello. Respondió arriba. Combinación larga del cuerpo. Sobre las cuerdas quedan arriba. Aprovecha muy bien Cuello para meter el upper. Combina abajo. Sin embargo, tiene el escudo cerrado Pérez. La guardia bien armada para bloquear lo que lanza Cuello en este momento. Ya se fue la mitad del capítulo. Buena derecha arriba de Pérez. Cuidado con esa diestra, ¿eh? Y por momentos Pérez se siente superior y descansa en el transcurso del asalto. 22 años tiene Mariano Pérez, el que es más alto. Cuello tiene 31. Se mete abajo. Trabajó bien con el upper. Las indicaciones se escuchan en el rincón azul. Le piden más trabajo abajo a Mariano. 55 finales de la tercera vuelta de esta pelea pactada. Cuatro pesos ligeros. Llegó la mano izquierda arriba. Lo pone contra las cuerdas. Puede o no liquidarlo. Otra vez la mano izquierda. Conectó también la derecha. Suenan las bombas contra el rincón. Responde Cuello al cuerpo y al rostro. Aguanta de pie Cuello. Sintió la mano abajo Mariano grita el rincón azul y conectó de manual. La mano izquierda. La zona hepática lo padece de Cuello. Y fue esa la mano que sintió Cuello. La izquierda abajo. Después vino, sí. La izquierda en cruz. Pero abajo está lastimando y mucho el debutante Pérez. Piernas, piernas, piernas para Cuello. El timekeeper en los 10 finales. Recibe Pérez. Abajo prueba Cuello. Cuello responde a la cabeza también Pérez. Sin embargo, no llegó a impactar la campana. Que finaliza el tercer capítulo. Queda uno. Recupera también la garganta Marcelo González. Después de tremenda guerra que tuvo que narrar. Arrancó el cuarto round. Con todo salió Cuello. Lindo cañonazo derecho metió, eh. Hay que ver cuánto dura esta intensidad. Pero decidido Cuello al milagro. Combinación larga el cuerpo. El gancho de Mariano. Se filtró bien la mano zurda de Pérez. Apoya la espalda contra el enzogado. Queda arriba Davia. Lateraliza muy bien. Pérez ahora. Lo dio vuelta Cuello. La intervención de Dávila. 40 segundos ya se fueron. De la cuarta y última ronda de esta pelea. Quedan dos más todavía, eh. Dos peleas más. Y qué noche estamos teniendo, Fercho. Para vivir una y mil veces. Desde la app de Ticeport Play. En repeticiones todas las veces que quieran. La fecha 6 de boxeo de primera promocional. Están debutando estos dos en el campo profesional. Fecha número 6. De boxeo de primera promocional. Por la pantalla de Ticeport Play. Dándole la bienvenida a River Team. Existe. Insisten de la esquina de Pérez. La izquierda abajo. La izquierda abajo. Y hay que ponerle unas fichas a mano todavía, Fercho. Ojos bien abiertos en el público. Disfrutando de un combate mejor que el otro. Y en la Federación Argentina de Box. Bien cerradito va Cuello. Sin embargo, Pérez también está bloqueando bien. No logra entrar. Golpes que pasan por atrás de la cabeza. Un minuto 16. Le queda la vuelta. Buen bombazo. Derecho metió cuello. Abajo responde Pérez. Doble gancho a la zona hepática. Control C, control B. Diría mi querido amigo Percho. Copió y pegó. Mano que entra, mano que repito, dijo. Entramos en el último minuto de la cuarta pelea de la noche. De la cuarta vuelta de esta pelea. Ya hicieron hasta trabar la garganta. Es increíble. Trabaron la lengua. Lo va a buscar Pérez. El grito del público. Alentando por Mariano Pérez. Y Pérez va. Y quiere cerrar y va. Gancho el cuerpo de cuello. Endemoniada fue la zurda. Otra vez repite la mano. Mete el upper también. Falla con el segundo intento. 30 segundos finales. A todo o nada tiene que ir cuello. Tiene que cerrar bien, Tommy. Tiene que encontrar esa mano, cuello, que le pueda dar el milagro. Y Pérez cerrar el combate bien. Estamos en los últimos 10 segundos. Prueba cuello buena. Mano de Pérez a la cabeza. Final, final de un peleón. Fallo de la pelea. Hemos vivido otra muy buena pelea en la Casa del Boxeo. En la Federación Argentina de Box. Y llegamos al momento del fallo. La lectura de las tarjetas. El juez Jorge Gorini falló 40-35. Los jueces Gabriel Maciel y Carlos Asinaro fallaron 39-36. A favor del ganador por puntos en decisión unánime. De Pontevedra, Buenos Aires. Mariano El Coroto Jerez.